Es momento de volver a estar feliz, más que M de Cuco, M de Cuco podría ser hoy. ¡M de Cuco! ¡Qué lindo que se vino con todo arriba! Amigos, bienvenidos. ¿Cómo les va que estamos? Una semana ha comenzado. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felicidades para todos. Aquí estamos. Mar del Plata está maravillosa, como siempre, pero ahora mucho más porque además tenemos un día espectacular. Muchos dicen tal vez que por ahí Mar del Plata el problema que tiene es que no hace tanto calor, que por la noche refresca. Bueno, olvídense, no hay una nube. Temperatura 27 grados. Estalló el verano. Mucha gente ya está metida en el mar. Estalló el verano, mis amigos. Estalló el verano. Está repleto de gente ya en la playa. Hay mucha. Estamos en la zona del Torreón del Monje. Un lugar tradicional, un lugar con mucha historia. No, repleto no. Hay gente. Bueno, hay gente. No, no, porque estamos mostrando y estás diciendo hay una incongruencia. No, no. Yo le voy a contar. Repetimos otra cosa en Mar del Plata. No, claro. Le voy a contar. Yo soy asido de Mar del Plata durante muchos años. Tengo familia acá. Y siempre venía a pasar las fiestas. Y les digo que hay mucha gente para lo que puede ser esta etapa de Mar del Plata. Es más, los índices de ocupación marcan que hay uno... La hotelería está en 80% ocupado. Y esto realmente, para la gente que trabaja con el turismo, los pone muy felices porque se espera un verano con todo. Ojalá todo continúe así de esta manera. Uno habla con taxistas, habla con un montón de gente. Y están todos esperanzados que puede llegar a ser realmente muy bueno el verano. Estamos aquí, como les decía, en el Torreón del Monje. Sí, Carla, te escucho. ¿Te fuiste al teatro anoche? No, no, no. Anoche no fui al teatro porque llegué anoche. Hoy voy a ir al teatro. Esta noche... ¿Qué vendría a ver? Sí, sí. Creo que vamos a ir a ver al Puma Goiti con su obra. Que tengo entendido que mañana lo vamos a tener en el móvil. Y iremos hoy, estaremos esta noche. Pero la propuesta de teatro es realmente muy grande, muy amplia. Y bueno, hay muchas opciones. Nos han invitado, por suerte, a ver varias obras. Y tal vez no nos alcancen los días. Vamos a ver cuándo vamos. Pero bueno, si no, venimos en otro momento. Pero les decía, es un día maravilloso. 27 grados. Una ciudad como Mar del Plata que está a full pensando en el verano y pensando en el Dakar. Hay carteles por todos lados. La gente está entusiasmada. Están esperando. Recién Ángela contaba y mencionaba que los autos empiezan a acercarse hoy. Están todos, todos realmente muy expectantes de lo que puede llegar a ocurrir. Pero hay gente que está en otro lugar del país y nunca ha tenido la suerte de venir a Mar del Plata. Y por distintas cosas, por ahí no va a poder venir. En algún momento. Entonces, ¿quiere saber más de Mar del Plata? Sí. Le presentamos el siguiente informe. Vamos. 1874 fue el año de la fundación de esta ciudad balnearia. 600.000 personas constituyen su población estable, que llega a triplicarse por la afluencia de turistas durante los meses de verano. 22 grados es la temperatura media durante el verano, lo que convierte esta zona en el escape ideal para el calor de los centros urbanos. 35 son las familias que cada año vuelven a casa en el primer día de vacaciones, tras que uno de los integrantes pierde toda la plata para el hotel en el casino. Un metro cuadrado es el máximo espacio disponible en la Bristol para cada familia, para que pongan la lona, heladerita y sombrilla sin invadir a los demás. 550 guardavidas integran el servicio de seguridad de playas, de los cuales un 80% termina rescatando a los turistas de la soledad. 60 estrellas de cine de todo el mundo se dan cita en el Festival de Cine de la ciudad y cerca de 15.000 cholulos logran sacarse una foto con uno de ellos. Astor Piazzola, Osvaldo Soriano, Jorge Lanata, Nacha Guevara o Fabio Posca son solo algunos de los habitantes ilustres que nacieron en esta ciudad. Estamos hablando desde luego de la muy cosmopolita ciudad de Mar del Plata.